La lista de espera del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha descendido en 2.750 personas en el mes de marzo con respecto al mes anterior, quedando ahora en 108.684 pacientes, una cifra que refleja el mejor mes de marzo de los últimos seis años y también el mejor trimestre desde el año 2012. Son 2.750 menos que el mes pasado y son 21.682 menos que el año pasado. Es decir, que hemos disminuido sobre el año pasado el 16% en los pacientes que están esperando. Pero si lo comparamos con el segundo año de gobierno cospedal, el segundo año entero de gobierno cospedal fue el 2013, el segundo año entero de gobierno Pages, el 2017, hay ni más ni menos que 75.000 pacientes menos esperando en lista de espera. En lo que llevamos de 2017 hay casi 14.000 pacientes menos en espera de una operación quirúrgica, 46.700 en consultas y 14.200 para realizar una prueba diagnóstica. La sanidad pública la estamos recuperando a base de más personas, más tecnología y más recuperación del talento, más especialistas. Sepan ustedes que ese 60% que disminuyó en la etapa del Partido Popular de especialistas de formación MIR, lo hemos ido recuperando ya desde el año pasado con una recuperación del 28,5%, la comunidad que más talento ha recuperado en el año 16. Las cuentas parecen no cuadrarle al Partido Popular. Su grupo parlamentario realizaba otra lectura de estos números. Esto no se trata de facilitar un mayor horario de atención a los ciudadanos, no se trata de optimizar los recursos al servicio de la sanidad, lo que se trata es una fórmula para hacer desaparecer la lista de espera a muchísima gente, ofreciéndoles citas que no les interesan o de las que no pueden hacer uso porque son absolutamente extravagantes. Desde el PSOE destacan esta bajada de pacientes en listas de espera. No todos los gobiernos tienen las mismas prioridades. Este gobierno está reconstruyendo lo que se destrozó y desde luego el listas de espera, el Partido Popular tiene muy poco que decir. El consejero ha puesto el acento en la no aprobación de los presupuestos para este 2017. Destaca que no se podrán acometer la segunda fase de las obras del Hospital de Albacete, ya que la empresa ha abandonado el proyecto y hay que volver a licitarlo. También habló del Hospital de Puerto Llano. La falta de presupuestos afecta a la publicación del plan director y al plan funcional que el gobierno quería realizar en este 2017.